Tutorial paso a paso para diseñar tus propias tarjetas de presentación en Canva Entramos a Canva y vamos a colocar en el buscador tarjetas de presentación Como pueden ver hay una amplia gama de diseños Aquí vamos a escoger el que a ustedes más les guste Yo en este caso voy a escoger este, este moradito, me encanta Este es el diseño predeterminado, lo que vamos a hacer es empezar a cambiar la información Y aquí vamos a colocar por ejemplo las iniciales de mi no Vamos a eliminar este texto que no me gusta y vamos a irnos a elementos Y vamos a conseguir este circulito que está acá Automáticamente me agarra los colores que tienen ya predeterminados la paleta de esta tarjeta Y vamos a empezar a editar la información Y listo, este es el resultado final Así se va a ver por delante y así se va a ver por detrás Y si ustedes quieren ver como se va a ver impreso Solo tienen que venirse acá a la parte derecha Y le van a dar ampliar Y esta es la manera en como se ve impresa Y en esta cajita tan bonita llegan hasta la puerta de mi casa Y ya está Y ya está Gracias.